Soy el Pinta Menudita Que baña todas las cosas con su brillo de cristal A rata lo que yo encuentro suena como el morichal Cuando cae el aguacero el viento la hace tallar Con mi caballo veloz de carrera y de trotar Yo gano la competencia, no hay quien me puede igualar Con un azúcar en la mano porque la sé manejar Al gran toro cachiramo seguro voy a enlazar No hay quien me puede igualar Soy el sol de mediodía que calienta más trantal A la sabana infinita, a la palma y al cornocal Yo soy la negra guerrera, nadie me puede ganar Aunque me vean calladita no se vayan a engañar Yo soy como el cielo azul, yo soy como el huracán Aunque pongan muchas trampas no me podrán atrapar Soy lisa como la anguila, como un soñado de coral Señores tengan cuidado, yo me hago respetar Yo soy como el tiburón, nomática pa' tragar Soy el panto que atraviesa la puerta sin destranjar En los caminos del llano yo canto como un turpeán En Colombia y Venezuela soy la tigra del palmar